Hace tiempo, que cada vez que sonaba el despertador, me invadía la tristeza. Me costaba bajarme de la cama y encarar un nuevo día. Al mirarme en el espejo, no conseguía reconocerme. ¿Qué te pasa? Este no eres tú, me repetía. Me sentía completamente infravalorado, desmotivado, estancado. De alguna manera, había entrado en una rutina gris y no sabía cómo salir de ella. Hasta que un día, les vi. Lo recuerdo claramente. Estaban por todas partes. Les brillaban los ojos y en sus rostros había paz. Reían, discutían apasionadamente. Estaban felices haciendo su trabajo. Algo que hacía mucho tiempo que yo no sentía. Quise seguirles, ver qué hacían. Y, de repente, una tarjeta que dejaron caer llamó mi atención. Al recogerla, su mensaje me llenó de esperanza. Esta tarjeta puede cambiarte la vida. Y sentí que algo dentro de mí volvía a nacer. Una chispa, una ilusión que me hizo empezar a andar, a trotar, a correr hacia un destino que no conocía, pero al que sabía que quería llegar. Y ahí estaban, esperándome. Me recibieron con una sonrisa. Me tendieron la mano y me escucharon. Me hicieron sentir realmente valorado. Acogido. Motivado. A partir de ese momento, mi vida cambió. Ahora, cuando suene el despertador, vuelvo a ser yo mismo. Me levanto con energía y alegría. Hoy puedo decir que esta tarjeta me cambió la vida. Bienvenidos a la Revolución Naranja. Bienvenidos a la Revolución Naranja.